Más de 300 personas han seguido online la conferencia Alzheimer, testimonios desde el conocimiento y el corazón que ha acogido este jueves el centro asociado a la UNED en Valdepeñas a iniciativa de AFA Valdepeñas con motivo de la conmemoración del Día del Alzheimer. En ella se ha contado con el testimonio de José Antonio García, enfermo diagnosticado de Alzheimer hace 10 años y con el conocimiento sobre la enfermedad que ha compartido Rafael García, neurólogo del Hospital General de Valdepeñas. Estamos con el lema nacional, somos específicos, significa que el enfermo de Alzheimer es específico, es concreto, es la persona, sigue siendo persona y es lo que vamos a poder ver hoy. Es decir, vamos a tener dos ponencias, AFA Valdepeñas propone, lógicamente, dos ponencias. Una que es lo que se conoce del Alzheimer, lógicamente, lo que uno del jefe de neurología del Hospital General de Valdepeñas, Rafa, va a poder llevar a cabo en esta ponencia. Y después vamos también a tener en cuenta a una persona con la enfermedad de Alzheimer, diagnosticado. Por su parte, José Antonio García, enfermo diagnosticado de Alzheimer, miembro de CEAFA y del programa PEPAS, ha contado la realidad de la enfermedad en primera persona bajo su propia experiencia. Tratamos de luchar por la investigación para que haya un diagnóstico temprano y certero y podamos seguir teniendo una dignidad y una calidad de vida durante mucho tiempo. Igualmente, Rafael García, neurólogo del Hospital General de Valdepeñas, ha dado unas pinceladas sobre la situación actual de la enfermedad. Se han dado muchos pasos, se ha avanzado bastante en el diagnóstico, en el tratamiento quizá no tanto, en el farmacológico, pero bueno, hay cada vez más puertas abiertas y más caminos que explorar. O sea que yo creo que el futuro es esperanzador. Si el presente quizá no lo es tanto en cuanto al manejo farmacológico, el futuro sí que puede ser. A la conferencia ha asistido también la concejala de Servicios Sociales, María del Mar Márquez, quien ha aprovechado para agradecer la labor diaria de AFA que cumple este año su 25 aniversario. Quiero agradecer a AFA por el trabajo incansable que día tras día, año tras año, hacen con ponencias como esta. Mañana tenemos el Paseo del Recuerdo, donde vamos a vivir uno de esos momentos también en donde nos gusta salir a la calle y darnos a ver para que no se nos olvide a todos que esa enfermedad hoy no la tenemos, pero mañana nosotros podemos ser uno de los afectados. Por otro lado, AFA ha continuado este viernes con la celebración de los actores del Día del Alzheimer con el Paseo del Recuerdo, que ha partido desde la Plaza de España y ha hecho una parada en la escultura de la Avenida Primero de Julio, que ha contado con la intervención del cantautor Luis Manuel Ruiz y de alumnos del Colegio Virgen de la Cabeza, que han compartido un desayuno saludable. El paseo ha finalizado en la Plaza de España, donde se ha dado lectura al manifiesto del Día del Alzheimer y se ha contado con la animación de DJ Benny. ¡Gracias!